Los nominados a los Game Awards, ¿os suenan? Bueno, ha habido cierta polémica, sobre todo con este primer bloque que os voy a mencionar, porque los nominados para el juego de año en los Game Awards es The Legend of Zelda Breath of the Wild, defendible, muy bueno, muy bien, sí. ¿Cómo que defendible? Super Mario Odyssey, ok, Persona 5, ok, Horizon Zero Dawn... Eso, el Horizon era otro que me faltaba. ¿Cómo que no? Por favor, deja de presentar este programa, de verdad, o sea, me están diciendo que no eres corriendo. Yo tengo aquí varias dicotomías, y el último es el player in un non-battleground. Ese sí que está mal. Ese sí que no lo entiendo. Se genera dudas. Os digo una cosa. Y se va a llevar el de eSport y alguno que otro. Yo no veo raro que el player in un non-battleground esté nominado al juego del año, sinceramente. O si a la gente que le extraña, me extraña, que el motivo que le extrañe sea porque es un Early Access, porque seamos sinceros, Early Access es una forma de hablar. Estoy totalmente a huevo con eso, pero... Porque yo la crítica, no sé qué pensáis vosotros, que lleváis más tiempo en la industria, pero para mí los Early Access son... Es mentira, no es un Early Access. Yo estoy con Just en esto. No es un Early Access, lo que pasa es que lo pones así, pues porque puedes. No, a ver, el Early Access es como cuando pones beta en una página web que lanzas, que está acabada, pero pones beta porque si hay algo mal, así dices, no... Pero hay una gran diferencia. ¿Tú en las betas pagabas 30 euros para jugar? No, no, no. Ah, vale. Ha habido juegos que sí alguna vez, pero bueno, no era la mayoría de las veces. Pero a mí, a ver, el título lo dejaría fuera de los nominados porque tampoco creo que ha sido, que ha señalado algo dentro de Twitch y demás, ha vendido mucho, muy bien, etcétera, pero la fórmula no la ha inventado PlayerUnion on Battlegrounds, la ha mejorado PlayerUnion on Battlegrounds, estamos de acuerdo, ha salido con muchísimos bugs, ha sabido traer a la gente, pero yo creo que esos son los... para mí los motivos de peso por los cuales no debería estar el título dentro de los juegos del año. Pero entonces con esa dinámica... A menos que como juegos del año interpretes revolución de lo que se hacía en Twitch hasta entonces. Es que me está diciendo que el PUBG no y el Zelda y el Mario sí. Espera, espera, pero te digo una cosa, Quentin, te digo una cosa, Quentin. Si PlayerUnion on hubiera salido en enero y ya se hubiera acabado, y ya para este mes se hubiera acabado el hype de PlayerUnion on Battlegrounds, estaría dentro. Sí. ¿Tú crees? Como el Horizon, sí. Yo creo que por darle variedad un poco a la lista y para que son más originales. Otra cosa es que a él no le parezca, que a ellos... Y a mí me parece un juegazo, ¿eh? Que lo puedo comprar, que en la dinámica del mejor juego del año, un Survival o un Battle Royale me cuesta mucho defender que esté. No, a mí no me cuesta, pero creo que tiene muchos más fallos. Y usted, primero Nintendo, ¿no? ¿Cómo que primero Nintendo? El primero de la lista es Nintendo. El segundo Nintendo. Me parece un juegazo. El segundo Nintendo. El Persona 5 me parece un juegazo. El Persona 5. ¿El Horizon qué es? ¿Cómo que...? El Horizon es Sony. El Horizon es Sony. Ah, Sony. ¿Y el quinto qué es? ¿Y el quinto qué es? Futuro PC y futuro Xbox. Xbox exclusiva, Microsoft. Así que ya tiene la explicación. Repartirlo y además pues queda bien con... Ya tiene la explicación. Pues va a pegar Sony. Ya tiene la explicación. Ya tiene la explicación. O sea, Sony Nintendo, un repaso en esto. ¿O debería pegarlo? Sí. Puedo decir que prefiero el de Legend of Zelda Breath of the Wild al Super Mario Odyssey. Puedes decirlo. Pero con diferencia. Bueno, eso no puedo decirlo. bueno, eso no puedo decirle. No puedo decir que no fui maestro.